De acuerdo con el legislador Jorge Moreno, la Auditoría Superior de Michoacán les envió información insuficiente para hacer un análisis exhaustivo sobre la cuenta pública 2013. Pídese, investigue y clarifique lo conducente. La información que nos mandan no es suficiente para determinar a dónde fue a parar este recurso. Bueno, en este dictamen que estamos aprobando, que coincidimos los tres principales partidos, tanto el PRI como el PRD como el PAN, pues precisamente es que se investigue y que se trate de clarificar lo que hemos pedido año con año. Consideró que la legislación es suficiente para analizar los informes de la cuenta pública enviados por la Auditoría. Pues yo creemos que la ley que estaba en su momento, pues daba para hacer todos estos informes como nos los manda el Auditor. y que realmente no decir nada en más de 5.000 fojas que nos manda cada vez que nos manda el informe de la cuenta, pero que ya contamos también con la contabilidad gubernamental, que desde el 2012 no se ha aplicado correctamente, no se ha aplicado y que ahorita ya hay mucho avance. Dice que para este año ya habrá claridad en las cuentas porque la ley de contabilidad gubernamental obliga a informar con mayor detalle. Y que nosotros creemos que ya para el 2015, desgraciadamente ya que no estemos, pues ya vamos a tener claridad en cuanto a las cuentas, ya que la contabilidad gubernamental, pues sí ya es más analítica en cuestión de los recursos y ya no es tan fácil desviar los recursos sin que nos demos cuentas o sin que sepamos a dónde fueron a parar. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.